Recordemos que esta historia causó un serio conflicto en lo social y en lo político, en nuestra sociedad. Y bueno, ahora tenemos una solución, por suerte, beneficiosa para todos. Y bueno, vemos las imágenes. Y bueno, acá hay otro grupito también, que tienen otro tipo de personajes. Ah, pero vamos creando de lo lindo. A ver, ¿qué estamos creando? Estamos haciendo un zorro. ¡Uh! El zorro pierde el pelo pero no las maña. ¿Eh? Estamos haciendo con engrudo y papel de diario. Ahora nos falta el cuerpo. ¿Ustedes le van a hacer el cuerpo también? Sí, y le vamos a hacer la ropa. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos bien! A ver, ¿y ahí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Una serpiente. Una serpiente. ¿Una serpiente? Sí. Pero es una moa. Les llevo los corpillos pero se los acabo para... Más fácil de trabajar. Sí. Y les falta pintar y todo eso. Y la ropa. ¿Son animales, digamos, autóctonos? Sí, claro. ¿Se acuerdan que les había contado un poquito? Que eran de la zona, ¿eh? De acá de la Argentina. Son animales de acá de Argentina. Y así hay otro. El último están trabajando en el armadillo. Un armadillo. Ah. La carita del armadillo todavía no nos falta por la parte de él. ¿Cierto? Tenemos los dos nombres. El nombre es guaraní y el nombre que lo usamos nosotros. ¿Qué es el que usamos nosotros? Aguará, que es el zorro. Tete, hueltero. Tatú, el armadillo. Mboí, la víbora. Y el otro, tuí, que es la cotorra. Es una buena forma de que los chicos empiecen a interpretar lo que es cada animal. A qué pertenece ese animal. Si es un mamífero o lo que fuera. O sea, que ese contacto los hace llevar a que ellos aprendan. Inclusive, fíjate que le estás enseñando el nombre guaraní con el nombre que los barrocoillos conocen. Sí, sí. No, aparte de ahí. Tenemos chicas que saben contar hasta en guaraní, por ejemplo. Hay una de las nenas que sabe guaraní. Un niño cuatro. Peteín, mocoín, bojapú y hundú. Ah, mirá vos qué bien. Qué bien. ¿Vos tenés descendencia paraguaya? Mi abuela. Ah. ¿Paraguaia o de Santiago del Estero? Paraguaya. Paraguaya. ¿Vená vos qué lindo? ¿Y te enseñó la abuela? Sí. O sea, que no se olvida. No quiere que se interrumpa eso. Y es muy lindo. Felicitaciones. Decimos cómo ves. La abuela de todo esto por ahí es el crisol de lo cultural que empieza a generarse tanto de la lengua, de la lengua, los diferentes tipos de lengua, a través de lo que ellos van a expresar después con cada uno de los personajes, le van a empezar a poner palabras, vocabulario. Y bueno, es un trabajo que se va a ir dando paulatinamente en el transcurso de este año y con futuro seguirlo desarrollando. Agotar tanto la parte por ahí de teatro de títeres, teatro representado, se puede hacer también algo filmado en actos sobre la misma obra y a ver todos los recursos hasta después una exposición de cada títere. ¿No? A explotarlo bien, el género, con el tiempo que tengamos hasta fin de año. Me parece bárbaro. Realmente... ¿No les gusta mucho a ellos? 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 ¡Ah, me gusta mucho a ellos! ¡Ah, me gusta mucho a ellos! Bueno, chicos, ¿y estos trabajos cuándo los vamos a ver en público? Bueno, todo va a depender del trabajo de los chicos. Estamos recién comenzando con este proyecto. Y bueno, esperamos disfrutarlo a fin de año. Eso sería nuestro objetivo, como siempre. Tratando de disfrutar, tanto compartiendo los niños, la escuela, la institución y la familia. Con un trabajo comunitario, digamos, donde todos podemos compartir, que ese es el fin más importante. Llegar a compartir todos este momento, ¿no? El aprendizaje. Bueno, estaremos a fin de año junto a los chicos, junto a ustedes y junto a las grandes obras. Gracias, felicitaciones y esmerense. Te dejo la dirección para que ingrese. Gracias. 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 Teatro. 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 Y tenemos también la Cátedra de Teatro para los adolescentes. Entonces, bueno, era algo importante para nosotros. Me parece muy bien y nos alegra muchísimo a la productora de que esto haya sucedido y esperamos, bueno, encontrarnos ahora a fin de año con... En mejores circunstancias. En mejores circunstancias, con todo terminadito. Y bueno, la fiestita de siempre que... Bueno, yo les agradezco muchísimo habernos acompañado en esos momentos difíciles y seguir acompañándonos en estos más felices. No, por favor, estamos para eso. Gracias. Gracias.